Hey que tal amigos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana MX. Póngase cómodos que vamos a iniciar un tema bastante importante y es precisamente el análisis de estos expertos, ex analistas de inteligencia de Estados Unidos, Ray McGovern y este Larry Johnson. Hablando sobre como Estados Unidos vaya, prácticamente tiene una ignorancia sobre el Medio Oriente. Este es bastante importante a saber lo que se viene porque es un tema muy importante para lo que viene en Estados Unidos. Esta situación donde ya lo han analizado varios no puede perder en el tema de Gaza, no puede perder a sus vasallos en este sentido a todos estos países árabes porque aquí está la energía del planeta, lo que mueve al mundo. Así que vamos a comenzar con esto amigos, miren acá se los voy a doblar al español. Josh Napolitano con Esther, Ray McGovern y Larry Johnson. Vamos a empezar, miren acá. Por esta demanda popular ya los volvemos a traer a esta mesa redonda. Larry Johnson y Larry McGovern. Gracias por volver aquí, por el tiempo que le das a los que ven aquí. Mira, vamos a llamar esta conversación de la plataforma donde los Estados Unidos y su ignorancia del Medio Oriente es mucha ignorancia de la historia como lo estamos viendo o es algo intencional viendo hacia otra parte por nuestra política doméstica. Mira, no, yo creo que esto es una ignorancia genuina. Porque tenemos un lobby muy importante aquí, la organización en Estados Unidos de su acción política israelí y ambos demócratas y republicanos que genuinamente, pues bueno, han doblado la rodilla ante ellos en la anticipación de sus contribuciones financieras gubernamentales y en sus políticas y en sus campañas políticas. Y claro, todo esto es un paquete bastante fuerte por este lobby. A ver, cómo, déjame replantearte la pregunta, Larry. Antes de octubre 7, tres de nosotros creíamos que la intervención de Ucrania fue la más propagandizada en la era moderna. Y vaya, quiero volver a ello en algunos minutos después, pero cómo, qué tan agresiva y efectiva o qué contraefectivo fue la propaganda israelí para los estadounidenses. Aquí está Ray McGovern. Bueno, simplemente me refiero a que los medios no han mostrado ningún signo de ser objetivos. Ojo amigos, porque paréntesis acá, hay un tema bastante importante que se acaba de sacar y esto parece ser como que si estuviesen reculando en el caso de los Estados Unidos al ver que, pues prácticamente no pueden frenar el tren de Netanyahu. Esta situación donde quieren prácticamente arrasar con todo, ya a pesar de todos estos llamados tanto de Anthony Blinken, el secretario de la defensa, más bien no, el secretario de este, el asesor de la defensa, discúlpenme, de Estados Unidos, lo habían nombrado en donde podía tener que hacer un cese al fuego, que se tenía que buscar una paz y la solución de dos estados y donde, pues prácticamente esto que está pasando, lo que vimos en el hospital, lo que hemos visto a diario, amigos, no es una cuestión de que nada más una semana, no, esto va pasando muy seguido. Entonces dicen, oye, ya no los están escuchando internacionalmente, cómo está quedando Estados Unidos ante un Netanyahu que está haciendo estas cuestiones y donde vaya prácticamente todo lo que está proliferando de su gabinete, de personas de la defensa, de gente que en las redes sociales abiertamente hacen cosas que en cualquier otro momento serían totalmente canceladas, precisamente porque, oye, ¿a qué nivel están llegando, no? Una situación totalmente radicalizada, pero en CNN hablaron precisamente y esto se lo lanzaron, o sea, fue completamente hacia Netanyahu el tema de estas personas que están dentro de su gabinete, completamente radicalizados, que han sido bad hombres, ya así se les ha catalogado y demás y muchas de las palabras que ellos tienen, pues es algo inaudito en un mundo democrático y moderno, ¿no? y donde ahí se lo decían precisamente en aquella entrevista, oye, ¿por qué tienes esto? Y sea, Netanyahu, no, yo estoy en el volante del comando acá y todo, a veces la gente que no tiene tanto poder, bueno, habla un poco de más, pero no te preocupes, yo estoy... ¿Acaso ese volante es ese extremismo? Ya los medios de comunicación, pues bueno, están viendo toda la gente, no hay nadie que no se haya dado cuenta de la injusticia de lo que está pasando, incluso hasta Canadá, ¿no? Dices, oye, Justin Trudeau, uno de los personajes que obviamente no sienten esto, pero también estaba diciendo, ¿no? Pero parece que el día de ayer, donde tenían que empezar ya a recular en este sentido, no se justifica bajo ninguna circunstancia lo que estamos viendo allá, ¿no? Entonces, volvamos acá con Ray McGovern. Mira, aquí hemos visto una pequeña fotografía, el hospital en la página frontal del New York Times. Los medios están cautivos por este sentimiento sionista, y también el Congreso y el Senado y la Casa de los Representantes. Yo no estoy de acuerdo con Netanyahu en mucho de lo que ha dicho, pero lo que sí ciertamente estoy de acuerdo es cuando él decía, fuera de la cámara, hace unos años tenemos incluso el video, amigos, es que es esto, ¿no? Es donde, dices, ¿dónde está el poder? Mira, los que apoyan a los estadounidenses, que nos apoyan, es 80%. Es absurdo, Netanyahu, bueno, si es absurdo, para apuntar quién controla los medios, el Congreso, la AIPAC, el lobby israelí, que nunca había sido tan fuerte, que incluso se han metido para remover a un gran congresista que estuvo durante mucho tiempo, el de Michigan, con una terrible herencia. Su nombre es Levin, su nombre es Levin y lo removieron en favor de una mujer que, por supuesto, es... Y donde decía que Israel no pudiese estar asegurado a menos que hay algún respeto por los palestinos. Y ojo, esto fue en una primaria por el AIPAC. A ver, ¿acaso la gran mayoría de los israelitas, los seculares judíos, aceptarían? Aquí, como lo decía este congresista Levin, decía que no es uno de los fanáticos religiosos donde estaba prácticamente complaciendo al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien al considerar esta solución de dos estados, edúcame en esto, Larry, por favor. Mira, sí. Israel es pequeña, ahora siete o ocho millones de personas. Sí, Israel es pequeñito, es nada más siete millones de personas. Y está lleno de divisiones. Y así... Y los miembros de este colectivo, de los que pudiésemos llamar, ¿no?, los judíos religiosos, por supuesto, aquí nada más, este, es el 14% de su población. Quizás un poquito más, pero dentro de eso, tienes los ultraortodoxos, pero los ultraortodoxos no son sionistas. incluso muchos de ellos están apostando a que esto no debería de existir, ¿no?, ese estado. Y ustedes lo han visto, ¿no?, cómo, dice, oye, acaso ellos ahora son los supuestos antisemitas que dicen por ahí, porque dice, oye, mira lo que les están haciendo las fuerzas del orden en Israel a esta persona, oye, pero si ellos son los más ortodoxos, ¿no?, o sea, ¿a dónde está toda esa cuestión? Así que, lo que Bibi Netanyahu ha puesto en esta posición de las minorías y donde él, prácticamente, en algún momento, se enarbola en estas cuestiones y donde él se hace un radical, donde usan a esta retórica de la Torah como y lo utilizan cuando les es conveniente, ¿no?, o sea, cuando, ay, es que hay que cumplir los acuerdos de esto y que el tercer templo y que hay que cumplir todas estas profecías de no sé quién y, o sea, y declarar todos lo que es Israel y Palestino debería de ser solamente para los judíos y solo para ellos y algunos de estos elementos de este grupo que ni siquiera están siéndose asigniéndose a leyes que les prohibían mencionar a Jesús o alabar a Jesús y ojo, esto, si supieran los evangélicos que tanto los apoyan pues estarían completamente en shock porque sí, hay una de estas personas cristianas que dicen, ay, es que sí, porque pues bueno, ¿no? de ahí viene Jesús y todo, pero, oye, si supieran por el otro lado lo que dicen eso de la Torah, ¿no? no, si respaldamos a Israel, bueno, Jesús va a regresar y todas las creencias mesiánicas y ciertamente la gran mayoría de la población en Israel no todos son religiosos, son israelitas, pero no todos son así, y es un mundo mixto teológicamente hablando e ideológicamente, ¿acaso los israelíes y su gente la secular rey reconocen que el comportamiento de los militares combinado con el lenguaje de lo que el gabinete de Israel piensan que es un genocidio han hecho de lo peor? Mírense, parcelio, si vaya. A ver, ahí va. No creo eso, George, esa es la parte más amargada de todo esto. Esta furia y esta clase de furia que hemos visto en este país también desde el 9-11. Octubre 7 fue algo que que, bueno, ha estado haciendo que muchos estén gritando por venganza y en esto los seculares y los judíos religiosos y se han unido y donde, bueno, prácticamente Netanyahu los ha jugado y no ha ido bastante bien para él. y ojo, en el entretiempo estás viendo la ira que está creciendo de los iraníes, de los sauditas que se están uniendo y otros grandes países del Islam y es una cuestión de tiempo. cuánto contención pueden ejercer antes de que sus poblaciones empiecen a ser verdaderos problemas para ellos, ¿no? o que comiencen a cometer esta clase de genocides en países como Arabia Saudita. Mira, también estábamos viendo estas grandes masivas desde Bruselas, ¿no? De casi un millón de personas en las últimas semanas. Ah, no, 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 esto, esta fue la reunión que tuvo este Tayyip Erdogan en Turquía, cerca de un millón de personas que estuvieron con él precisamente apoyando en este caso a Palestina, ¿no? Y donde, bueno, Erdogan les decía cosas bastante fuertes a los israelitas, puras palabras, ¿no? Al fin y al cabo pues siguen vendiendo la energía y demás y comerciando, pero bueno. ¿Acaso se han comenzado a preparar su armada? ¿Ha cambiado algo después de eso? ¿Acaso la población árabe en la región se han empezado a mostrar muy, muy este compungidos por todas estas fotos de estos pequeñitos y la gran cantidad de todos estos barrios que están siendo arrasados? No, 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 para nada, no se ha bajado los ánimos, incluso este Erdogan en su discurso, creo que fue ayer o antier, incendiario que fue bastante incendiario, ¿no? Así que tenía una gran cantidad de gente ahí que lo estaba escuchando y claro, las multitudes siguen creciendo en este apoyo, ¿no? y lo que tenemos es una gran desconexión entre los líderes, Erdogan ha estado hablando bastante fuerte, pero estamos encontrando en Egipto y en Arabia Saudita que han puesto de cierta manera los frenos en ir totalmente en contra de Israel, imponiendo sanciones, bloqueando el petróleo y esas cuestiones de declarar para que se hagan las solicitudes de crímenes de guerra, ¿no? en la corte internacional de la Haya. Egipto ha bloqueado a Irán de mandar esta ayuda humanitaria al sur de Gaza. Así que sí, hay cierta división en el mundo árabe, pero claro, parte de esto le está ya volando a Sisi en Egipto, ¿no? su líder militar. Muchos de la gente egipta están muy muy en contra de este país y claro que no va a ayudar para su longevidad, es decir, en el cargo. y la furia de la gente por supuesto que no ha bajado. ¿Acaso Irán es una verdadera amenaza para Israel Larry? ¿Acaso los sirios como lo ha dicho el primer ministro Benjamin Netanyahu en realidad Irán ha tenido ya una disuasión que nunca tuvo antes? No tiene quizás un arma nuclear, no la necesita. Todo es la importancia en cuánta cantidad de misiles y cohetes puedan lanzar porque cada ciudad, cada pueblo en Israel y eso se tiene que conocer que debe de ser parte de los cálculos que debe de tener Israel y así también como en otros estados musulmanes como Turquía incluso Hezbollah al sur del Líbano que están justo al norte de Israel tienen muchos cientos de miles de estos que son misiles bastante certeros así que Israel se haya disuadido con este sentido ha disuadido a los demás con esta situación de que supuestamente tiene los instrumentos nucleares que tienen entre 90 y 200 de estas y lo que creo esto es solamente algo de mi parte por una razón todos estos portaaviones y quizás también estos submarinos porque están en esa área es para que nuestros creadores de políticas puedan hacer esto y decir es para que bajemos un poquito el nivel de lo que está pasando así como no pienses que vas a poder utilizar un instrumento nuclear Israel como lo había declarado uno de los ministros israelíes que lo usaran en Gaza donde a ver aquí te tenemos cubierto nada va a pasar así que ni siquiera se te ocurra escalar toda esta cosa así que tienes ya aquí estos ojos ahí aquí está el primer ministro Netanyahu ante las Naciones Unidas hace unos meses quiero que escuches cuidadosamente un clip de un minuto quiero que lo escuchen de la manera más atenta hasta la última oración que sale de su boca muy muy fuerte ustedes saben damas y caballeros ustedes saben que hay una mosca en esto porque les tengo que asegurar los fanáticos que lideran Irán van a hacer todo lo que puedan para deshacer toda esta paz histórica Irán continúa amenazando todas nuestras rutas de transporte y está tomándolas como si fueran rehenes y se está ya involucrando en el chantaje nuclear sobre el pasado año sus locos secuaces han eliminado cientos sino que también miles de bravos ciudadanos iraníes sus drones y misiles han amenazado Israel a sus vecinos y sus drones han traído y traerán destrucción y muerte para gente inocente en Ucrania y aún así su agresión del régimen ha sido pues atendida con una gran indiferencia por la comunidad internacional ocho años atrás los poderes occidentales prometieron que Irán violaba ese tema de los tratos nucleares las sanciones iban a prácticamente dispararse una vez más bien Irán está violando ese trato pero las sanciones no se han puesto una vez más en adelante así que tenemos que parar las ambiciones nucleares de Irán esta política debe de cambiar las sanciones deben de volver a volarse ¿no? sobre todo Irán Irán es debe de ser tratado como una amenaza nuclear ¿no? ojo ¿cómo dicen? ¿el león cree que todos son de su condición? ¿o el burro hablando de orejas? ¿cómo va eso? espérenme vamos a quitar todo esto ahí está sobre todo Irán debe de enfrentar una creíble amenaza nuclear ¿de quién? ¿acaso está hablando de los israelíes? el primer ministro de Israel por la primera vez en la historia admite que los israelíes tienen instrumentos nucleares y están preparados para usarlos en tirán amigos ojo con eso por esta amenaza nuclear mira si claro que no lo admitió pero no a la conclusión que el ministro que habla de la posibilidad de hacer esto lo que fue y que tuvo que sacarlo de su gabinete porque lo sacó antes de que en verdad empezaran ya a decir si si las tenemos y lo vamos a usar ahora si en verdad bueno dice porque no lo usamos en gas se metió en problemas no nada mucho por el tema de lo que iba a hacer en gas sino porque estaba tácitamente admitiendo que israel si los tiene y israel oficialmente nunca lo ha admitido abiertamente que lo tiene porque él es uno de los signatarios de este tratado de no proliferación de instrumentos por la democracia así que israel está jugando una un juego muy muy peligroso en este caso de que están haciendo sus proyecciones la realidad es que israel ha prácticamente se ha torcido a más palestinos que los iraníes le han hecho a su oposición y hasta donde sea por esto de eliminar a gente a sus palestinos tiene muchísimo más que esconder debajo de la alfombra que los iraníes a ver esto tiene que ver también con la eliminación de estos científicos nucleares rey especialmente los científicos nucleares hay un aspecto que se tiene que sacar a esta discusión y esa es que de acuerdo a la ley estadounidense es ilegal darle instrumentos nucleares a israel en cualquier materia porque bueno porque la violación del tratado de no proliferación de armas nucleares hay un entendimiento que si ellos desarrollan estas la ley estadounidense prohíbe a estados unidos darles estas armas y como mencionaba larry nunca se unieron al npt que es este tratado no proliferación lo que violaron y están violando la ley estadounidense no porque si las tienen entonces estados unidos no los puede ayudar de ninguna manera y donde está este si estados unidos pues no no quiere oficialmente reconocer no se hace de la vista gorda y eso es porque bueno es ilegal y otra cosa respecto a este tema del mundo basado en reglas porque quien hace las reglas pues no aplican para ti verdad solamente para mantener esta ficción de la realidad y vaya que que de acuerdo estoy con él en todo esto no porque ustedes siguen creyendo en esto del mundo basado en reglas negando la existencia de estos instrumentos y ojo amigos por favor yo les pido que si pueden apoyar este canal a través de www.patreon.com diagonal la gran humana mx me puedan apoyar ya saben que la plataforma me ha castigado y así como leo si vaya que también les ha pedido apoyo a todos sus suscriptores igual yo lo hago en este canal amigos si ustedes pueden apoyarme a mí a través de patreon lo pueden hacer gracias a mis mecenas que ya me están apoyando ya la gran mayoría prácticamente de los miembros del canal ya se han pasado para allá así que amigos muchas gracias a los que lo han hecho desde un dolarito lo pueden hacer miren continuemos mira aquí el caso también con pakistán no se les damos uno dos rey está lo correcto no porque está en los libros está no donde de cierta manera estados un urius va a decir bueno no vamos a reforzar esto vamos a como que hacerle la vista aquí se acuerda lo que pasó en pakistán porque ellos tienen también y claro israel tiene muchísimo más dinero que pakistán a ver dos puntos acerca del primer ministro netanyahu ante los estados un uno es esto fueron dos semanas después de octubre 7 donde la amarga ironía era cuando estaba llamando en este caso no alguien más a estos fanáticos religiosos y estos pues batones asesinos el cuaje que aplicaría precisamente para sus propios gabinete al día de hoy si claro como es que antes de que es antes que vayamos aquí como es percibido por otras cabezas de estado como es que los estados unidos están vetando nuestra resolución sobre el consejo de seguridad nacional de la llamada a este cese al fuego eso es nuestra política larry si claro es la política doméstica y vimos el otro día que los estados unidos finalmente se abstuvieron porque esto ya empezó a cambiar ya parece que no podemos frenar a este hombre necesitamos que salga y meter a alguien más moderado en todo esto en la resolución ya estados unidos bueno se puso como neutral se abstuvo donde estaba el llamado al cese al fuego por lo menos una pausa temporal creo que son tres días donde prácticamente se está encontrando prácticamente aislado ante las naciones unidas pero no podemos sobreestimar la presión política y que si tú ves cualquiera de estos videos de propaganda donde estás viendo el tema de los hospitales tienes a un comunicador israelí uno estaba en el Rantisi no sé qué de hospital y otro en el Al Shifa y todo lo estaban haciendo en inglés bien el lenguaje oficial en israel es el hebreo así que por qué están haciendo esto en inglés porque están ya complaciendo al público estadounidense y el tipo que estaba en este hospital infantil estaba no sé qué vamos a ver otra vez apuntaba a lo que decía este es el itinerario para el tema de la guerra en una pared y era una cámara era simplemente un calendario hecho a mano y decía es que esto es el itinerario de la guerra pero mintieron sobre ello el tour que te hubieran en Al Shifa donde estaba supuestamente este comando de Hamas que incluso ahí alguien salió a decirme Pablo me decepcionas porque hablas mucho de este tema pero por qué no mencionas que ahí fue encontrado todo este tema de Hamas y yo espérate a mí no me importa pero hasta que no esté realmente esa información comprobada cómo puedo yo decirla y aquí vean esto en el caso de que salió en todos lados en la plataforma X vaya todo esto precisamente la pifia como esto del calendario donde empezaron a mostrar toda esta pila de cajas donde todas estaban ya etiquetadas como suplementos médicos y donde estaba una con una pues este marca hecha a mano en una caja ¿no? ¿dónde está el hebreo ¿no? esta gente habla hebreo ¿no hablan inglés? claro que si es su segundo idioma pero no es su idioma oficial todo eso fue para el consumo occidental así que Rey ¿acaso su ofensiva de relaciones públicas va a tener algo que les esté volando para atrás ¿no? que les esté reculando en su ofensiva militar en ciertas cuestiones como Turquía mira la pregunta en mi punto de ver es que ¿qué tanto va a tomar antes de que sigan eliminando a cientos de miles más de Gaza? y esta retaliación ¿cómo se dice? esta que les está reculando es algo que está viniendo muy lentamente porque ¿quién domina nuestros medios? digamos en palabras lo que dice este rey por los sionistas el congreso es la misma manera el congreso no es lo suficientemente sionista para tener primarias ahora o tener una elección y sabes no sé cuánto más va a tomar antes de que los árabes y los turcos irán y es que digan ¿sabes qué? se acabó suficiente suficiente porque pueden empezar a pagar todas estas bases ilegales estadounidenses en Siria y semilegales en Irak y donde van a empezar a ser más del norte desde Hezbollah y al sur de Líbano y esta cosa se puede volver fuera de control ¿no? por eso es lo que estamos viendo lo que hoy en día pasó en CNN con esa entrevista que les estoy diciendo ya los medios bueno vamos a poner a alguien que sea más controlable ¿no? porque bueno el caso de Netanyahu lo estaban persiguiendo por crímenes de corrupción hasta su esposo y todo y él quería cambiar la ley precisamente para evitar esa situación y bueno mucha gente marchando cientos de miles de israelitas que lo querían fuera ¿no? y yo creo y yo creo que Blinken y Sullivan no lo quieren y ese es el gran problema que no se puede persuadir a los israelíes en esto o en otro incluso a pesar de que les hemos proveído prácticamente todo para mantener esto no quería ir hacia este punto pero es esencial que Blinken quiero mostrarte su peor momento en San Francisco probablemente ya lo viste ¿no? vieron la cara que puso amigos estaba no 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 es que en verdad es impresentable ya el actual presidente de Estados Unidos hace dos días el presidente que justamente todavía seguía en San Francisco presidente Xi obviamente no seguía ahí al lado de él pero estaba ahí mira que tú escuchaste cuando dijo los el reportero cómo respondió el presidente y Tony Blinken ve ve la oh ven ahorita déjame quitar esto mire la cara después de hoy usted se refiere todavía al presidente Xi Jinping como un dictador como lo dijo en sus términos este año mire la cara mire la cara y no ahí murió lentamente vieron así de porque esto era una reunión en donde iban precisamente para limar esas perezas para que ¿sabes qué? pues vamos a ver qué tratos para no ir a una confrontación una guerra fría etcétera y justamente después de que se fue Xi Jinping cuando empieza esta rueda de prensa y que le preguntó sigue siendo y miren la cara porque lo mismo le hizo este Joe Biden a Blinken cuando lo había mandado precisamente a limar las perezas directamente a China y que habían salido pues más o menos bien y todo y cuando va va llegando a Estados Unidos esto es lo mismo que dijo es un país comunista basado en su propia forma de gobierno o sea no 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 qué clase de diplomacia cesa Larry no estoy de acuerdo en nada con tanto de Blinken pero simplemente gastaron 48 horas haciendo lo mejor que podían para ser el presidente chino y mira lo que hicieron esa imagen ha dado la vuelta al mundo y es un golpe directo al gasnate físicamente reconociendo que todo lo que pensaban de la buena voluntad y demás simplemente se fue como el humo y claro los chinos regresaron y se quejaron no estaban nada felices por esto y yo esperaba una reacción más fuerte de los chinos no dicen el nuevo trabajo de Blinken es la de niñera Biden va a cumplir creo que 81 el día de mañana ok ahora soy más grande que él creo que él está un poco más comprometido mentalmente que yo eso espero de cualquier manera estás poniendo de una manera un poco muy modesta no Ray bueno las comparaciones son poderes me siguen siendo unos comunistas comunistas deben de ser unos dictadores cuando se fue la única reunión junio 2021 no sé cómo estaba Blinken en ese punto pero donde decía bueno yo no sé le dije a Putin sabemos que tenían un verdadero problema con los chinos y quieren ser el país principal en Asia y eso fue algo que sacó de hace tres décadas anterior que no era el caso ahora pero que la relación triangular sigue siendo como era cuando estaba Nixon y los chaycoms y es un tipo que sigue atascado en sus maneras como Blinken y Sullivan que dicen bueno Joe creo que las cosas son un poquito diferentes y él dice no 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 y dice lo que él piensa y Dios mío hace lo que dice y en tipo muchas gracias nos vemos en la semana gracias por su tiempo todos aprecio mucho haber estado con ustedes y si amigos una situación donde así como en el caso de Vicente Fox en México que Dios mío ustedes lo han no nada más escuchado hablar no lean los en los tweets que pone Dios mío es algo de decir ya paguele quítenle el celular de esto pero bueno para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son sean empáticos amigos gracias a todos mis mecenas de Patreon por favor si ustedes pueden apoyarme así como lo han hecho con Dios y vaya por favor apóyenme en mi Patreon www.patreon.com diagonal a la Gran Humana MX ahí me pueden ayudar nos vemos hasta el próximo videoprograma hasta luego cuídense mucho pórtense bien hasta luego